bueno aquí tenemos un circuito compone compuesto por compuertas lógicas adicional a eso un micro interruptor de cuatro posiciones con unas tres resistencias de 10 kilo ohmios y una resistencia que es la que va a conectar al final el diodo que de 220 ohmios entonces iniciamos con la conexión de las compuertas lógicas vamos a conectar primero la entrada de los cuatro interruptores vamos a entrar a hacer la conexión de la entrada de este costado y la llevamos a la compuerta lógica de not que es la primera que tenemos aquí al pin número 9 y ahora podemos sacar vamos a conectar la salida número 8 que sería esta siguiente a la entrada de la puerta ant que vendría a ser al pin número 6 que es este y luego conectamos la entrada b que sería este el interruptor y lo llevamos aquí y lo llevamos aquí a la entrada número 5 luego de esto la salida que sería esta de la compuerta ant y lo vamos a llevar a la entrada de la compuerta or al pin número 9 ahora la entrada a que sería esta de aquí y y Gracias.